Durante un año solo comió papas y esto fue lo que le pasó. Un australiano decidió seguir esta dieta radical para curar su adicción a la comida chatarra. El australiano Andreu Tyler sufría una adicción por la comida, especialmente la chatarra, así que decidió adoptar una dieta extrema para curar su mal durante un año solamente comió papas. En diferentes presentaciones hervidas, sazonadas, en puré, pero solo papas. Tyler compartió en su cuenta de Instagram los resultados de su dieta. Además de haber perdido más de 100 libras, pesaba 335 y hoy tiene 218. El dolor en sus articulaciones ha disminuido y asegura que también ha mejorado su problema de depresión. Mi salud sigue mejorando. Tenía un nivel alto de colesterol, pero ahora es bajo. Mi presión sanguínea ha disminuido, igual que mi nivel de azúcar, aseguró. Tyler se permitía comer de 6 a 8 libras diarias de papas, no pasaba hambre y no comía ninguna otra cosa. Cuando salía con amigos o a restaurantes, llevaba sus propias papas y a veces tomaba un poco de cerveza. Por lo que parece, el plan funciona, ya que solo en el primer mes perdió 10 kilos. Sin embargo, existe la duda si los efectos de su dieta son duraderos y, sobre todo, si el australiano sufrirá una falta de nutrientes. A fin de cubrir la necesidad diaria de calorías de un hombre que intenta perder peso, Tyler necesita comer unos 3 kilos de patatas al día. Y aunque este tubérculo es una fuente excelente de carbohidratos y fibra, no proporciona suficientes proteínas, escribe el periódico inglés La Independencia. Además, su dieta carece de dos ácidos grasos esenciales, el ácido linoleico y el ácido linolénico, así como de la grasa necesaria para absorber las vitaminas A, D, E y K. A Tyler se le podría acabar la reserva corporal de vitamina B12, y eso puede provocarle enemía y hasta daños irreversibles en el sistema nervioso. Asimismo, una dieta integrada exclusivamente por papas comporta una falta de zinc, que resultará en vulnerabilidad inmunitaria y una disminución de la capacidad del organismo para cicatrizar las heridas. El hombre confesó que las primeras dos semanas fueron tortuosas, pero después todo fue más fácil. Si te gustó el video dale like y suscríbete, te lo agradecería mucho. Gracias.